¿Cómo están mis angelitos? Una sentida disculpa. La abuela ha estado súper ausente, no solamente de los comentarios, en general de todas mis cosas. Siempre que comienza el año tengo trabajo más o menos hasta marzo con todo lo que son los horóscopos anuales, las cartas astrales. Todo eso, como es pagado, mis angelitos, pues lamentablemente hay que cumplir. Y aunque casi siempre tengo plazos entre 8 y 15 días para entregarlos, pues esta vez primero ya ven, me dio COVID. Salgo yo del COVID y se me enferma Raciel de COVID. Y pues ha sido, digamos, que un enero un poquito, pues difícil y comencé febrero trabajando, mandando las cositas que ya debía, esas que ya me habían pagado. Y ni hablar, mis angelitos, pero ya estoy más que desocupada y lista para volverme a dedicar a ustedes, mis angelitos. Me disculpan los pajaritos, pero si me espero a que se callen los pajaritos, pues estamos hablando de que haría esto de noche y jamás les voy a completar ni la semana ni el mes de febrero. Y a ver, platíquenme cómo va su mes de febrero, mis ángeles. Van bien, ya están listos para pasársela bien el 14 y no me hagan caras ni muecas, que no es nada más día de los enamorados. También es día de la amistad, así es de que los que no tengan pareja, pues a juntarse con sus amiguitos. Y no necesariamente tiene que ser esto en vivo y a todo color, como luego dicen los jovencitos. Lo pueden hacer por medio de Zoom. Yo en la actualidad, pues por motivos de distancia, las amistades que yo tenía aquí en mi ciudad, lamentablemente ya se me adelantaron. Y la mayoría de las amistades, pues están fuera y muchos de mis angelitos con los que tengo mucho contacto, a veces por WhatsApp. Que también mis angelitos con los que tengo mucho contacto, una disculpa, mis ángeles, pero de verdad he andado para un lado y para otro. Pero sí, el 14 vamos a ver si también nosotros hacemos algo, a lo mejor hacemos una pijamada para platicar o ya veremos qué hacemos para no estar solitos. Porque me ha tocado ver que muchos en febrero, si no tiene el novio, se deprimen o si no tiene el novio. Y pues no, no va nada más de los romances, mis ángeles. También es un día para que festejemos que tenemos amigos, que tenemos con quién platicar. Y los que no tenemos gente muy cercana, porque ya se fueron o porque viven en otras ciudades, pues también podemos festejar a las personas cercanas que tenemos en internet. Yo aquí tengo una gran familia y nunca me dan oportunidad de sentirme sola y qué bueno. Eso se los agradezco de verdad. Pero bueno, mis ángelitos, vamos a ver de qué va la energía de este mes de febrero para ver con qué es con lo que vamos a contar. Este mes, mis ángelitos, nos va a quedar de 7 de febrero a 7 de marzo. Y por supuesto que voy a hacer lo posible, porque también les quede listo el de la semana, el lunes. Porque luego de repente sí que los he descuidado mucho, mis ángeles. Por otro lado, me han hecho algunas sugerencias bien interesantes en el correo de temas para ver ahora en febrero. También ya las tomé en cuenta. Ya les subí una leyenda para los que me reclamaban de las leyendas. Y pues vamos a tratar de ver cómo nos programamos para que este año nos vaya muy bien, para que yo no los descuide a ustedes. Porque digo, de alguna manera les tengo que pagar a ustedes todo el tiempo que me dedican, mis ángeles. El que se den el tiempo para dejarme un mensajito. Que si bien es cierto que a veces no los contesto porque son muchos. De cualquier manera, los leo todos, mis ángeles. Y todos los agradezco mucho. Pero bueno, vamos a ver de qué va este mes. Después de estos videos, mis ángeles, les voy a hacer uno del mes de febrero. Que tiene mucho que ver con lo que les voy a decir hoy. De los romanos ya habíamos hablado de la Saturnalia, ¿se acuerdan? Bueno, tenían otras siestecitas durante el mes de febrero. Y esas eran las de la purificación. Pero de eso vamos a hablar en otro video que creo que nos va a resultar bien interesante. Pero les cuento que la energía de este mes va mucho de eso. Febrero va a ser un mes en el que vamos a estarnos ahora sí que purificando de todo lo que hemos vivido. Vamos a estar más tranquilos, mis ángelitos. No sin miedo, porque la mayoría de nosotros vamos a estar con el miedo a si nos irá a alcanzar el dinero, si vamos a estar bien de salud, si vamos a continuar en nuestro trabajo. Esto creo que va a ser totalmente normal. Creo que muchos de nosotros lo vivimos desde el año pasado. Pero este año ya como que vamos a empezar a ver las cosas un poquito más like. Aquellas cosas que tal vez el año pasado para estas fechas las veíamos como un imposible. Ahora las vamos a ver como un tal vez. Febrero va a ser el mes para pedir deseos. Ese mes en el que nosotros podemos ponernos metas, que por supuesto, como yo lo he dicho muchas veces aquí, no basta de ser. También nosotros tenemos que ser los que detonemos nuestras oportunidades, los que si queremos hacer algo, hagamos lo posible porque esas cosas sucedan realmente. Porque créanme, mis ángeles, que no hay cosa tal como algo por nada. Si bien es cierto que en ocasiones hay quien se saca la lotería o tiene golpes de suerte, pues yo creo que debe de ser una oportunidad en un millón, mis ángeles. Y si nos vamos a esperar a que suceda ese golpe de suerte, posiblemente vamos a llegar ancianos y vamos a seguir esperándolo. Entonces este mes, mis ángeles, si ya tienen ustedes alguna meta en esa cabecita, que ya la hayan concretado, que ya sepan cómo la pueden realizar a moverse, porque este es un mes excelente, mis ángeles. Si tienen miedos de algún tipo, este es el mes excelente para que lo saquen. Hay que purificarnos, mis ángeles. Todo va a estar ahí para que avancemos, pero no es suficiente que estén ahí las cosas. Es decir, podemos ser excelentes médicos y podemos tener todo el instrumental a la mano y lo que necesitamos, pero de nada sirve si no queremos hacerlo, si no tenemos las ganas o si no consideramos que tengamos que hacerlo. Esta es una cuestión de actitud de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros sintamos. Y por supuesto, a dónde vamos a llegar, pues va a depender del impulso que nos demos nosotros. No es un mes para dejar nada a la suerte, es un mes para actuar, para movernos, para dejar de estar pensando qué va a pasar y tratar de descubrirlo por nosotros mismos, cómo activándonos, mis ángelitos, porque no queda de otra. Este mes de febrero también es fantástico para esas personas que saben más que nosotros. Esas personas a las que les va muy bien en las cosas que nosotros queremos realizar. Ese papá, esa mamá, ese amigo de la familia que nosotros admiramos son las personas que nos deben acompañar este mes con sus consejos. Como siempre lo digo, no significa que el que nos den un consejo, pues sea que lo vamos a hacer paso a paso y como no lo dieron. La mayoría de nosotros, un consejo que se nos da, más bien debemos de adecuarlo a nuestra vida, nuestra manera de pensar y sobre todo las circunstancias que tengamos en el momento. Pero sí creo que muchos de los consejos que nos den este mes de febrero nos van a servir muchísimo a lo largo de todo el año. No es lo mismo cuando iniciamos un viaje y vamos, pues ahora sí que a lo incierto, porque no sabemos con qué nos vamos a topar en el camino, a cuando ya alguien que fue a hacer ese viaje nos dice, no, mira, en tal kilómetro venden agua, te puedes parar a comprar agua, en tal kilómetro está una gasolinera que puedes cargar gasolina. Es muy diferente nuestro actuar cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos y cuando vamos, pues ahora sí que a ver qué es lo que va a pasar. No es un buen mes para improvisar, así es de que mis angelitos, a escuchar consejos y aplicarlos. Pero como les digo, adaptándolo a nosotros y a nuestras circunstancias. Por otro lado, febrero es un mesecito en el que muchos se van a sentir solos. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio del video. El mes de febrero, pues la mayoría de la gente lo liga a las parejas. De que si no tengo novio, o si no tengo una novia, o un marido, o una esposa, pues no, no tengo para qué festejar el 14. Es que, pues es día de los enamorados. No, señores. No, mis ángeles. También es día de la amistad. El año pasado, pues lo puedo asegurar por la cantidad de correos que recibí de ustedes, muchísimos de ustedes, pues dieron término a sus relaciones. ¿Por qué? Porque pues de repente les ganó más el asunto del dinero. Algunos, por el asunto de convivir tanto con la pareja y tener muchos problemas, pues terminaron en separaciones algo intensas. Otros decidieron que ya no querían estar con su pareja y querían probar vida con otras personas. Y total que hay muchísimas personas que llegamos a febrero solitos. Pues miren, mis ángeles, la soledad sirve para muchas cosas, ¿eh? Cuando estamos solos, podemos escucharnos a nosotros mismos. Hay diferentes tipos de soledad. Yo aquí con ustedes lo he platicado mucho. Hay muchas personas que viven rodeados de su familia, en casas donde, pues hay muchísima gente y se sienten inmensamente solos. Ya vemos otras personas que vivimos solas con nuestros gatos. Bueno, algunos tienen un periquito o tienen un perrito o alguna cosita. Y no nos sentimos solos en absoluto porque tenemos vidas que están llenas. Creo que la soledad es interior, mis angelitos. Y este 14 de febrero, más que estarse lamentando con lo que perdieron o porque se fue o porque la endina y el endino me los engañó, cosas por el estilo. Mis angelitos, hay que hablarle a algún buen amigo, un amigo positivo, una amiga que los haga reír mucho. Y oye, ¿por qué no te invito a cenar? No tienen que ir ahora sí que con la onda de los enamorados. Se pueden divertir muchísimo, pasarse una noche bien agradable, una cenita para dos o para tres o para cuatro, pagando un solo plato. Sí, es posible, mis ángeles. Hacen su conferencia por medio de Zoom, mis ángeles. Y a divertirse, a reírse de la vida, de cositas que les han sucedido y a abrirse a lo que viene. Porque este año, mis ángeles, muchos de ustedes que hoy me comenzaron el año pues llorando porque se les fue la pareja o porque perdieron a esa persona, me lo van a terminar con una sonrisa y muy bien acompañados. Así que hay que echarle ganas, nada de caritas tristes, nada de estar muy preocupados porque eso no me los va a llevar a nada. Pero bueno, este mes de febrero también es un muy buen mes para que hagan alianzas, para que unan fuerzas con compañeros de trabajo o amigos para salir adelante. No estoy diciendo con esto de que la inversión tenga que ser económica o que tengan que arriesgar sus activos. A lo que me refiero es a buscar compañía para apoyarse mutuamente. Este mes de febrero muchos vienen de las fiestas, un enero que para muchos fue un poco difícil. Sin embargo, mis ángeles, vamos sin miedo. Adiéntense, como dicen por allá, a la piscina con la seguridad de que va a haber agua en ella. No hablo de dinero otra vez, así es de que cuidadito, no se trata de arriesgar dinero. Me refiero a ustedes de que no, es que no quiero salir porque luego qué tal si me pasa tal. Mis ángeles, vamos a tratar de dejar los miedos y a continuar. Ya hemos hablado mucho acerca de que no podemos seguir encerrados, no podemos seguir en el sufrimiento de que hay, es que qué va a pasar. Tenemos que aventarnos un poquito, ya sabemos cómo cuidarnos. Cuando ya sabemos cómo cuidarnos, mis ángeles, podemos tener un poquito más de libertad. Hay muchas personas que se reúnen por ahí en algún jardincito, en algún lugar con sus cubrebocas para poder charlar, pero si es tiempo de que nos atrevamos. Aquellos que quieren poner un negocito, este mes es perfecto para que se aviente el mis ángeles. ¿Con qué seguridad? Con la de que me les va a ir bien, ¿por qué? Porque somos nosotros los que decidimos mucho de ese destino que nos esperan. Acuérdense, yo aquí se los digo con mucha frecuencia, nosotros no podemos hacer nada contra el destino porque pues eso se tiene que cumplir, pero el cómo llegamos al destino, eso lo decidimos nosotros, nadie más. Somos nosotros los que vamos a elegir si nos va a ir o nos va a ir mal, como con nuestra actitud, mis ángeles. De nada sirve que nos pongan todo para que nos vaya bien, si nosotros tenemos una mala actitud. Así que mis ángeles, arriba corazones y vamos tras el éxito. ¿Por qué? Porque lo pueden lograr este mes, como a través de alianzas, muchos de ustedes. Por supuesto, ya lo saben, el dinero no lo arriesgamos, pero sí nos podemos acompañar, intercambiar ideas y por qué no hacer planes juntos. por otro lado, para muchos de nosotros este mes de febrero, como ya lo dije, es de purificación y al purificar, por supuesto, que recibimos recompensas justas, ¿por qué? Por buenas acciones que hicimos en el pasado. Así que este mes de febrero podemos esperar soluciones, algunos de nuestros problemas y el consejo de la abuela ya sabe, no los dejamos crecer. A nadie nos gusta resolver problemas, pero si ahí está el problema, hay que hacerle frente, mis ángeles, por lo menos van a dormir tranquilos. ¿Cómo que por qué? Si esta abuela que los quiere mandar a resolver problemas siempre, ¿verdad, mis ángeles? Pues van a dormir tranquilos porque ya no van a estar pensando en qué es lo que hubiera pasado. Ya lo saben porque ya le hicieron frente al problema. Así que, mis ángelitos, a resolver sus problemas, a confiar en que va a llegar la ayuda, en que se van a resolver los problemas, pero tenemos que ser fuertes y el tener el valor para afrontar esos problemas. Cuando ustedes le hacen frente al problema, la solución aparece. Tengan confianza, mis ángelitos. Febrero también va a ser un mes para cambios, algunos inesperados, mis ángelitos, no esperen seguir con lo que ya tenían. Es tiempo de cambiar y sobre todo de aceptar que las cosas tienen que cambiar para que podamos continuar. estos mis ángeles que nos espera un gran mes de trabajo, es cierto, y muy cansados la mayoría, pero de que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, pero hay que ser sabios, escuchar consejos, como les dije al principio de este video, y confiar en nosotros mismos en que podemos. ¿Con qué? Pues con lo que se nos vaya atravesando este mes, mis ángelitos. Por otro lado, en cosas que son relacionadas con el amor, con los sentimientos, con las emociones, prepárense a recibir noticias, mis ángeles, ya si son buenas o malas, ahí sí yo no sé, pero va a haber noticias de personas que están lejos de ustedes o fuera de la ciudad. Y viene también ese periodo del que ya platicamos, pero ahí les va de nuevo porque aquí lo tenemos nuevamente. La desilusión por cosas de las que ustedes esperaban placer. Algunas situaciones en las que ustedes creyeron que todo iba a ir muy bien y las cosas resultaron mal. Sin embargo, mis ángelitos, que las cosas no salgan bien no quiere decir que estén terminadas. Hay que tener fe mis ángelitos y si las cosas no se dieron como ustedes esperaban, pues mis ángeles hay que seguir adelante. Yo aquí a ustedes se los digo con mucha frecuencia, el que se cierre una puerta, pues sí, efectivamente es un final, pero no podemos quedarnos delante de esa puerta a llorar. Si nosotros nos damos cuenta a nuestras espaldas, va a haber muchísimas que van a estar abiertas, pero por estar llorando en la que se cerró, no vemos las que se acaban de abrir. Así que mis ángelitos, hagamos de esos finales un nuevo principio. Van a sacar mucho más porque no se les olvide mis ángeles que el pasado nada más nos sirve como referencia, pero después de eso, pues imagínense que traen un látigo y se están flagelando cada que se acuerdan de cosas tristes. Así que vamos a concentrarnos en el futuro y el mes de febrero me les va a ir muy bien. Vamos a quitarnos las culpas que lo hecho, hecho está y nada podemos hacer mis ángeles. A seguir adelante porque no queda de otra. Este mes de febrero también vamos a tener el apoyo y la ayuda de personas que nos quieren ver bien económicamente, de personas que nos quieren ver felices. Y esto va a llegar pero no sin el esfuerzo de nuestra parte. En pocas palabras, a trabajar mis ángeles porque van a tener la mesa puesta para que me les vaya bien pero ya va a depender de cada uno de nosotros si nos va bien o mal. Y esto lo digo porque muchos de nosotros vamos a estar muy tercos, muy obstinados, ya saben, de cabezotas, de que no, es que eso yo no lo hago así, no, es que yo nunca voy para allá, no, es que a mí me dijeron que eso no va a resultar. Este mes si quieren que les vaya bien más vale que abran su mente mis ángelitos a los cambios y sobre todo que se me adapten a nuevas circunstancias. ¿Por qué? Porque es esto justamente lo que les va a ayudar a avanzar. El pasado volvemos a repetirlo mis ángeles como referencia. Y si no me creen mis ángeles corran a buscar los zapatitos que se ponían cuando estaban en la primaria. Traten de ponerse esos zapatitos a ver si les cabe el pie. No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ustedes cambiaron. En este momento las circunstancias cambiaron y así como han ustedes a lo largo de su vida comprado muchos pares de zapatos cada que les crece ese piecito, pues igual mis ángeles nuevas reglas pues hacemos los cambios que correspondan y a seguir adelante. El mes va a ser bueno. Ahora sí que es un mes en el que se van a dar muchos cambios y el estar terco no nos va a ayudar. Creo que este mes va a ser bueno también volvemos a eso de purificarnos por dentro. No hay nada mejor que vernos como somos, reconocer cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras debilidades, en dónde están nuestras fortalezas, tomar lo que nos sirva de todo esto y disponernos a avanzar. ¿Por qué? Porque este mes de febrero vamos por cambio mis ángeles. ¿Por qué? Porque lo necesitamos y una persona que esté dispuesta a cambiar es una persona a la que le va a ir muy bien el mes de febrero. Las personas que se nieguen a cambiar, las personas que estén tercas, obstinadas, a que no van a hacer las cosas de una manera diferente porque no a ellos les gusta como les gusta y pues no, no, no. A mí siempre me ha resultado así y así voy a seguir. Bueno, entonces no se me quejen si las cosas no van bien para ustedes porque este mes de lo que se trata es de cambio mis ángeles. Es un mes en el que vamos a tener que tomar decisiones para nosotros y para aquellos a los que nosotros amamos y vamos a tener que escuchar nuestra intuición y por supuesto en el entendido de que tenemos que analizar cada situación, verla en muchos escenarios para tomar buenas decisiones, pero no es un mes en el que nos podamos quedar en el pasado porque así es como nos gusta pues lo siento mucho mis ángeles pero es de avance así es de que vamos a adaptarnos y verán cómo las cosas van a ir bien para todos y yo creo que los cambios nacen precisamente de esas pequeñas muertes con las que nos vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida donde de repente nos damos cuenta que por más que nosotros queremos que algo funcione como funcionaba en nuestra niñez por ejemplo eso no va a suceder porque cambiaron las reglas del juego así que nos vemos obligados a cambiar cosas a hacer pequeños sacrificios ¿para qué? para poder continuar y al tiempo nos damos cuenta que todo eso que modificamos lo que perdimos lo que sufrimos fue para un bien mayor y estamos en una nueva situación mucho mejor a la que estábamos anteriormente así que este mes vamos a soltarnos mis ángeles y vamos a adaptarnos febrero también después del día 15 puede ser un muy buen mes para crecer financieramente hablando se nos pueden venir varias oportunidades de negocios o varias oportunidades en las que nosotros podemos invertir y ganar un poquito más de dinero por supuesto que no se les olvide que este año 2022 va a estar lleno de granujas dispuestos a robarnos nuestro dinero o dispuestos a engañarnos para que les demos nuestro dinerito así que si tienen que invertir más vale que lean las letras chiquitas y se aseguren de que las inversiones que están haciendo son inversiones seguras pero si febrero es un buen mes en cuestión de dinero por otro lado mis ángeles la familia también va a jugar un papel bien importante para la mayoría de nosotros en mayor o el menor intensidad según el signo pero el consejo de la abuela es que vamos a acercarnos a la familia vamos a tratar de sentirnos más acompañados más apapachados porque nos va a hacer falta a lo largo de febrero ese cariñito de la familia también es un mes en el que vamos a tener discusiones con miembros de la familia aquí el consejo de la abuela ya saben diplomáticos no hagan olas como dicen por ahí mis ángeles si ustedes ven que el tema es espinoso si ven ustedes que el hablar de determinada persona o de determinada situación me les puede generar algún tipo de conflicto calladito se ven más bonitos mis ángeles no se me metan en problemas el mes de febrero nos invita la gran mayoría de nosotros a ser independientes a pensar por nuestra cuenta a trabajar por nuestra cuenta y todo por nuestra cuenta esto es bueno si sin embargo ya saben hay que asesorarnos de los que saben más y como les decía hace unos momentos si podemos trabajar en compañía de amigos de socios comerciales mejor ser autónomo yo no digo que no es muy bueno pero el intercambio de ideas mis ángeles nos facilita el camino muchísimo el ver cómo trabajan los demás cómo piensan los demás nos ayuda a modificar aquello que no está bien así es de que este mes vamos a aplicarnos en ese sentido pero por supuesto las personas con las que van a trabajar o con las que van a platicar acerca de cómo les podría ir mejor asegúrense de que sean personas de confianza porque como siempre se los digo el que una persona sonría no quiere decir que es su amiga y mucho menos que quiera lo mejor para ustedes así que la intuición ante todo si nosotros sentimos que alguien no nos gusta mejor nos alejamos digo por aquello de no llevarnos sorpresas desagradables febrero es un mes de buenas noticias es un mes para avanzar para purificarnos mis ángeles para pues tratar de tomar la rienda de nuestra vida de no estar esperando que sean otros los que nos den las soluciones o nos resuelvan de atrevernos a avanzar teniendo la confianza de que nuestros ángeles caminan a nuestro lado y van a estar ahí para evitar que nos metamos en problemas o bien si vemos que las cosas no avanzan como nosotros quisiéramos porque hay algún tipo de retrasos como siempre les digo confíen en que esos angelitos les están poniendo ese retraso para que modifiquen lo que están haciendo para que estudien bien las cosas y puedan detectar errores que tenga aquello que quieren hacer vamos a utilizar ese tiempo de espera para modificar y para revisar que no sea únicamente de queja de que ay no es que a mí no me quiere Dios por eso me sale todo mal no 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 al contrario vamos a ver las oportunidades mis ángeles vamos a aprender que en esta vida todo pasa por algo y cuando se nos detiene se nos está avisando algo febrero es un mes en el que vamos a tener que aprender a ser pacientes y una vez que nos lleguen esas cosas que estamos esperando darnos el tiempo para saborear nuestra victoria y para disfrutarlas que no sea un ay pues sí hombre ya ya me llegó ahora voy por una meta más grande no 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 vamos a disfrutar lo que vaya llegando a nuestra vida en el entendido mis ángeles de que son logros que tuvieron y que tienen que disfrutarlos y festejarlos y no porque otros no vayan a lograr lo que ustedes están logrando ahora sí que es una satisfacción personal es porque llegaron ustedes y están conformes y están contentos con haber podido alcanzar una meta por pequeña que sea la alcanzaron ahora que sigue festejarse febrero como podrán ver mis ángeles va a ser un mes de éxito se puede decir va a ser un mes en el que van a poder disfrutar bastante y ya dependerá de cada uno de ustedes si se quieren hacer el mes muy fácil o muy difícil los signos de fuego van a andar súper concentrados en todo lo que tiene que ver con el trabajo y el dinero en cuestión de amores no es que me les vaya a ir mal todo lo contrario no me les va a faltar la compañía pero ustedes febrero llegan con miras profesionales con el asunto de lo económico y digamos que lo sentimental y lo familiar no va a estar precisamente en primer lugar los signos de agua pues digamos que van a estar de muy buen humor ustedes si van un poquito más por recuperar las relaciones tanto sentimentales como de amistad han tenido muy descuidada la pareja la familia los amigos porque estuvieron muy metidos en los cambios pero digamos que ya en febrero se me van a relajar un poquito más sin embargo hay que tener mucho cuidado cuando me utilicen esas palabras de yo no necesito a nadie yo no te pedí nada yo lo sé sí sí ya sé mucho cuidado con estas palabras este mes si es que quieren que se vaya a febrero como mantequilla suavecito y delicioso y bueno los signos de tierra a ustedes bien profesionales que me llegan a febrero dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para lograr sus metas van a estar de lo más dinámicos de lo más creativos y esto mis ángeles es buenísimo pero que no se les olvide que la familia también es importante y también el aspecto sentimental no hay que dejarlo totalmente de lado no solo de pan vive el hombre mis ángeles así que hay que dedicarle tiempo a la familia y no me trabajen de más porque lo único que van a sacar es cansancio así que trabajamos nuestras horas que tengamos que trabajar y dedicamos el tiempo que tengamos que dedicarle a la familia y sobre todo a nuestro descanso los signos de tierra en febrero es bien importante que descansen lo suficiente y bueno los signos de aire si alguna vez escucharon eso de más vale solos que mal acompañados bueno los signos de aire este mes de febrero es al revés más vale mal acompañados que solitos porque van a tener la necesidad de sentirse acompañados aquí simple y sencillamente hay que ver de quién nos estamos rodeando para evitarnos problemas febrero para los signos de aire es muy bueno porque por medio de la palabra se van a abrir muchas puertas es un mes en el que se van a relacionar muchísimo así que ustedes mis ángeles mejor imposible pero bueno mis ángeles ahorita nos vemos ya con sus horóscopos individuales para el mes de febrero ya tomé nota de los temas que me encargaron les prometo que los vamos a ver este mes sin falta besito a libella norma cárdenas a mi adorada fátima blanquita carina a olivia a rilzi que ya vi que andas por allá por cuba a monserrat a charly a janet que no te he contestado los mensajes me pongo a mano al ratito con ustedes de acuerdo abrazo beso y apapacho mis ángelitos yo soy Gina mateos estoy encantada de estar de regreso y ya se la saben si les gustó el video me regalan su like me ayudan muchísimo con él si no están suscritos a mi canal que están esperando mis ángelitos se van a divertir en este canal bien mal quedado a la abuela pero pues hasta eso que si les cumplo y bueno compartan el video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y nos vemos en un ratito más bendiciones mis ángeles y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo